Un soldado estadounidense cae desde un helicóptero. Los combatientes de Al Qaeda le atraparon y le llevaron a una zona oscura. Nunca le volvimos a ver. Sus colegas regresan para salvarle. El hecho de recibir disparos, de disparar a alguien, los cañones de 500 apuntando tan cerca, amigos que resultaban heridos, otros muertos, te disparaban a ti mismo. Si te sientas y te pones a escribir una lista de las peores experiencias en combate, podrías incluirlas todas en ese mismo día. Estos son los entresijos de la historia del tiroteo más sangriento del ejército de los Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Situación crítica. La emboscada de Al Qaeda 2002, Afganistán Valle Saekor Seis meses después del 11-S, los militares estadounidenses buscan a Osama Bin Laden. Hace cuatro meses que consiguió escapar en medio de una batalla librada entre los combatientes de la Yihad y las fuerzas de Occidente a 110 kilómetros de Torabora. Al Qaeda todavía está presente en las montañas del sudeste de Afganistán. Ahora, en un último esfuerzo para doblegar al enemigo, los militares estadounidenses de la base aérea de Bagran lanzan la operación Anaconda. Su plan consiste en realizar un ataque aéreo de precisión. Esto permitirá a las tropas de tierra avanzar a través del valle y aniquilar al enemigo. No obstante, en un terreno tan vasto y hostil, la fuerza aérea necesita una inteligencia precisa para localizar a los combatientes de Al Qaeda. La tarea de proporcionar esta inteligencia recae sobre un equipo de élite. 4 de marzo de 2002. 1.43 de la madrugada. Siete SIL, soldados de la Armada de las Fuerzas Especiales de Élite de Tierra, Mar y Aire, participan en una misión para establecer un puesto de observación a 3.000 metros de altura en una cordillera llamada Takurgar. Desde aquí, los SIL podrán localizar los movimientos de los combatientes de Al Qaeda y proporcionar coordenadas exactas para los ataques aéreos. En la parte trasera del helicóptero Chinook, el oficial de marina Neil Roberts se prepara. Como SIL veterano con 12 años de experiencia, Roberts es uno de los miembros del equipo más experimentados. El plan consiste en que los SIL desciendan del helicóptero a una distancia segura de la cima de Takurgar. Una vez en la nieve, protegidos por la oscuridad, los SIL realizarán un ascenso de 4 horas hasta llegar a la cumbre. Pero antes de que los SIL se lancen sobre las laderas de Takurgar, deben comprobar el área en busca de algún rastro del enemigo. Un helicóptero artillado de combate AC-130 peina la montaña. A través de los sensores de calor infrarrojos pueden identificar signos de vida desde una altitud de más de 7 kilómetros. Creen que en la región podría haber unos 200 combatientes. Los sensores no detectan nada. Informan que Takurgar está despejado. Los estadounidenses no saben que su tecnología de vanguardia ha sido superada por el ingenio básico. En lo alto de la cordillera, las unidades de Al-Qaeda se encuentran en el interior de unas cuevas que han quedado cubiertas por la nieve. La roca enmascara el calor de los cuerpos, por lo que los infrarrojos no pueden detectarlo. El conjunto de la fuerza presente en el valle alcanza alrededor de los 400 hombres, muchos más de lo que creen los estadounidenses. Están enviando un equipo compuesto por 7 SEAL de la armada directamente a los brazos del enemigo. Finalmente, los SEAL reciben la orden de descender. En el último minuto, el líder del escuadrón de a bordo cambia el plan. Confiado en que el objetivo está despejado, ordena que el helicóptero aterrice directamente en la cumbre de Takurgar. Los combatientes de Al-Qaeda oyen el ruido de las paletas del rotor de un gran helicóptero acercándose. Están fuertemente armados con AKS-47 y lanzagranadas propulsados por cohetes. Un solo cohete puede derribar un helicóptero desde una distancia de 300 metros. El helicóptero estadounidense ya está a 200 metros de distancia y se está acercando. Los pilotos están convencidos de que el terreno hasta la cumbre está despejado. Los hombres se preparan para saltar por la puerta abierta del aparato una vez que este aterrice. Los pilotos se preparan para aterrizar. De pronto, ven unas figuras sobre la cima. Los pilotos intentan abortar el aterrizaje. Pero es demasiado tarde. Una granada lanzada desde un cohete penetra dentro del fuselaje del helicóptero. Pierden potencia. El lanzamiento ha parado. El helicóptero es un blanco, facilísimo. Su única opción es adoptar una táctica de evasión. Los pilotos caen del asiento. Roberts no puede tenerse en pie. Un soldado intenta agarrarle. Pierden el control del Chinook. Roberts choca contra el suelo. Los pilotos intentan recuperar el control. ¡Vamos, vamos! Intentan alejar el helicóptero dañado del enemigo. El helicóptero aterriza forzosamente a siete kilómetros de distancia. Roberts se ha quedado tirado en la montaña. Está solo y solamente lleva una ametralladora ligera. Los combatientes de Al Qaeda se están acercando para matarle. Para un escuadrón de soldados sil de élite, una misión nocturna en el sudeste de Afganistán está resultando ser un desastre. Los seis sil y la tripulación del helicóptero han aterrizado forzosamente en un valle remoto situado en las montañas. Cuando realizan el recuento, sus peores temores se confirman. Falta el suboficial de marina Neil Roberts y deben rescatarle. No obstante, los sil pronto se dan cuenta de que se encuentran a siete kilómetros del objetivo original. En estas condiciones, les llevaría horas volver atrás cruzando la montaña. Roberts está solo en la cordillera. A tres mil metros de altura, con el frío y la oscuridad de la noche, se encuentra rodeado por combatientes enemigos. Está fuera del radio de alcance. No obstante, sabe que sus compañeros volverán a buscarle. Hasta que eso ocurra, debe encontrar un lugar seguro. Otro Chinook ha recogido a los colegas de Roberts y se dirigen de nuevo a Takurgar. Ahora su única misión es salvar a su compañero. ¿Me recibe? Una parte del espíritu de un guerrero está en no dejar nunca a un compañero perdido, por lo que nunca se cuestionó el hecho de regresar para buscarle y tratar de encontrarle vivo o muerto. En Takurgar, Roberts lleva casi dos horas atrapado por el fuego enemigo. Todo lo que tiene que hacer es aguantar durante el tiempo suficiente hasta que se produzca el rescate. Entonces, su situación empeora. Un disparo alcanza su pierna derecha. Dos kilómetros por encima de Takurgar, un Predator drone de vigilancia no tripulado recupera su posición. El Predator está dirigido por control remoto vía satélite desde una estación estadounidense de control desde tierra situada a 1.500 kilómetros de distancia en Omán, en la península Arábiga. Desde allí, se retransmiten imágenes a tiempo real de la cima de la montaña afgana a jefes militares que se encuentran en los Estados Unidos y a la base aérea de Bagram, a 180 kilómetros al norte de Takurgar. La tensión de los SIL aumenta a medida que se acercan. Están aquí para salvar a Roberts. Teníamos bastante claro que no nos íbamos a llevar ninguna sorpresa operacional. Y esto significa que sabíamos que los chicos malos estaban al corriente de que íbamos a venir. El piloto dirige el Chinook en dirección a la cordillera, cuando de inmediato sufre un ataque. El helicóptero aterriza. Seis de los compañeros de Roberts emprenden la batalla. Estalla un intenso tiroteo. Los SIL quedan inmediatamente atrapados por una ráfaga de disparos de ametralladora. La batalla prosigue con furia en la cordillera. El sargento técnico John Chapman mata a dos combatientes de Al-Qaeda. A continuación es alcanzado. Muere ahí mismo. Al-Qaeda mantiene el dominio. Y su turno de disparo. La ametralladora rusa Dushka del calibre 50 realiza descargas pesadas de 12,7 milímetros. La potencia y el alcance del arma son devastadores. Cada descarga es capaz de penetrar un blindaje de dos centímetros y medio de grosor a una distancia de 500 metros. Los SIL van armados con rifles de asalto ligeros M4. Frente al poder destructivo del Dushka, sencillamente, no hay nada que hacer. El combate iba a ser un poco diferente de lo que inicialmente habíamos planeado. No podíamos ver a las fuerzas de Al-Qaeda, solo se veían las descargas, los flashes del tiroteo que se estaba produciendo. No obstante, se podía ver que era una dura contienda. Dos estadounidenses más son heridos. Sobrepasados en potencia de fuego y superados ampliamente en número, los SIL están en graves problemas, por lo que se retiran. No hay rastro de su compañero Roberts. Le han matado. El general Heigenbeck fue testigo de su ejecución a través de las imágenes del satélite de vigilancia. Verlo fue muy duro. Al-Qaeda le había atrapado. Vimos cómo le trasladaban a una zona oscura. Nunca le volvimos a ver. Los SIL no saben que Roberts ya está muerto. No tienen contacto por radio con la base de los Estados Unidos. Su helicóptero ha resultado dañado y lo llevan de vuelta a la base. Ahora, los SIL están luchando por su propia supervivencia. Los rescatadores necesitan ser rescatados. Un helicóptero artillado de combate AC-130 estadounidense ametralla la cordillera. El helicóptero detiene el fuego enemigo. Sin embargo, los AC-130 son grandes y lentos. Casi nunca vuelan durante el día, dado que son vulnerables al fuego enemigo. Esto no se trata de un rescate. El helicóptero recibe la orden de volver a la base. Los cinco SIL restantes vuelven a ser tiroteados inmediatamente. La cordillera está tomada por Al-Qaeda. El equipo de los SIL se ve forzado a retirarse. Su helicóptero ha vuelto a la base. El Chinook estrellado se encuentra a 7 kilómetros de distancia. Y la base aérea de Bagram está a 180 kilómetros al norte. Ahora solo hay una unidad que pueda salvarles. Los Rangers del ejército. Esta fuerza de reacción rápida de reserva está preparada para el ataque las 24 horas del día. Están especializados en evacuaciones extremas y misiones de refuerzo. El Ranger Oscar Scano está permanentemente preparado para la batalla. Es muy parecido al sistema 9-1-1. Como fuerza de reacción rápida no tienes la ventaja de poder planearlo todo. Prácticamente te llaman y te dicen que algo ha ido terriblemente mal. El capitán Nate Self dirige al pelotón de Rangers. Estaba en el centro de operaciones escuchando la radio terminando el plan de la misión cuando reconocí la señal de llamada que indicaba que uno de nuestros helicópteros había sido derribado. En 15 minutos dos helicópteros Chinook están en el aire. Iniciamos el vuelo tan rápido como pudimos para poner en marcha la misión de rescate. El capitán Self lidera a 10 Rangers en el primer helicóptero, el Razor 1. Se están movilizando tan rápidamente que recibirán las órdenes una vez que estén en marcha. Oscar Scano va en el segundo Chinook, el Razor 2. Ahora los Rangers forman una potente fuerza de 20 soldados que se dirigen a Takurgar. En definitiva había un zumbido en el aire. Podías sentirlo, podías verlo en las caras de todos. Durante el vuelo el capitán Self recibe la noticia de que hay un helicóptero estrellado, que hay un hombre perdido y que un equipo SEAL ha sido objeto de una emboscada. Son todos los datos que conocen para seguir adelante. Según nos íbamos acercando a la montaña pude ver la parte trasera del helicóptero, el valle y las montañas que lo rodeaban. Y me sentí muy mal por el hecho de que esa gente hubiera tenido que luchar allí. El capitán Self empieza a buscar al equipo SEAL sobre el terreno. Al saber cómo era la montaña esperaba una localización que fuera muy hostil. No sabía si nos iban a disparar o no, pero les dije a los chicos que se prepararan. Self sabe que su Chinook supone un objetivo fácil a la luz del día. Lo que no sabe es que se están dirigiendo a la misma cordillera en la que dos Chinook ya han sido objeto de una emboscada. Por tercera vez en tres horas, los combatientes de Al-Qaeda situados en Takurgar se preparan para la batalla. El Ranger Oscar Scano está en el segundo Chinook de las fuerzas de reacción rápida, el Razor 2. Todavía están esperando órdenes. No sabíamos lo que estaba pasando. Simplemente estuvimos sentados durante no sé exactamente cuánto tiempo. Me pareció una eternidad. Desde el cuartel general, les ordenan volar a una zona segura, lejos de Takurgar, hasta la nueva orden. Los demás hombres de la primera fuerza de reacción rápida del Razor 1 reciben la orden de continuar su camino. A bordo está su médico, Cory Lamourou. Debía volver a casa, pero se prestó voluntario para quedarse en esta operación. A su lado está el soldado del mini-artillero derecho Phil Spytak. Era eléctrico, por supuesto. Sabíamos que nos dirigíamos a alguna parte, solo que no sabíamos qué iba a pasar. Ya no estaban parados por la oscuridad. Cuando íbamos a aterrizar, nos pillaron por sorpresa. ¡Atrás! La ráfaga de una ametralladora alcanza el helicóptero. Spytak, el artillero que está junto a Cory, está herido. Al igual que los dos pilotos. Nos dispararon. Había muchos disparos. Ves sus efectos, pero no puedes oírlos. Cada bala que atravesaba el helicóptero lo dañaba más. Por lo que comenzó a desestabilizarse. Tres balas alcanzaron mi casco que no llegaron a penetrar. Las armas destrozaron las paletas de la turbina del motor derecho. El Chinook, de 27 toneladas, pierde la estabilidad. Escuché el silbido del motor y empecé a notar un sudor frío. A continuación, un RPG alcanza el helicóptero de los Rangers. El helicóptero se iba moviendo hacia uno de los lados. Y luego se precipitó al suelo. El Chinook se estrella en la nieve a tan solo 73 metros del campamento de Al Qaeda. Lamorou se gira hacia su compañero caído. Oí como la gente gritaba y chillaba. Estaban heridos. Apóyate, amigo. Sin embargo, Svaitak ya está muerto. Cuando volví, no tenía pulso carótido. Y como yo, sí tenía pase al siguiente chico. Al igual que para el anterior grupo de SEALS, la misión de rescate de los Rangers se está convirtiendo en una lucha por la supervivencia. Al Qaeda continúa descargando una cortina de fuego. Los Rangers son un blanco facilísimo. Nate Self cae en el momento en que salta del helicóptero. Dos Rangers resultan heridos al salir del helicóptero. Sabía que estaban muertos. Durante un segundo el enemigo apuntó hacia mí. Y fue cuando realmente me di cuenta de lo que estaba pasando. Self intenta devolver los disparos. Pero su arma se encasquilla y se ve obligado a coger la de un compañero muerto. Estábamos en un lugar muy malo. No había ningún sitio en el que refugiarse. La única protección que teníamos era la de nuestros propios disparos. Así como la batalla se va recrudeciendo, los combatientes de Al Qaeda hirieron a tres estadounidenses más. A más de 45 metros al sur de la montaña, se está produciendo otra batalla. Los SIL de la Armada que regresaron para rescatar a Neil Roberts están bajo el fuego enemigo y necesitan ser rescatados. Dos de los hombres están gravemente heridos. En la base aérea de Bagram, el general Hagenbeck ve imágenes del campo de batalla en tiempo real. Todo lo que sucedía era dantesco. Estuvieron literalmente luchando por su vida desde el momento en que las ruedas tocaron el suelo. En Takurgar, el médico Cory Lamoureux y sus pacientes se refugiaron en el Chinook derribado. Han muerto cuatro hombres. Otros tres están heridos. Una de las manos del piloto presenta una herida de gravedad considerable. Su sangre bombeaba a unos dos metros de altura. Era como en las películas. Se estaba sujetando la muñeca y gritaba. Me giré hacia el monitor para tomar sus signos vitales. Y el monitor tenía tres orificios de bala. El capitán de los Rangers, Nate Self, debe llevar a sus hombres hasta un terreno más resguardado. Un combatiente de Al Qaeda dispara otro RPG al equipo. Cuando vi el RPG viniendo hacia mí, durante una fracción de segundo me quedé esperando a que el dolor me invadiera. Self está herido. No obstante, la nieve disminuye el daño causado por la metralla. Me dolía, pero podía soportar el dolor. El capitán Self se dirige hacia la parte posterior de una roca se busca de refugio. El enemigo se encuentra en unos búnkers fortificados más arriba en la cordillera. Y desde su posición domina el paisaje. El tiroteo era unilateral. El enemigo estaba descargando una tonelada de munición sobre nosotros. Al Qaeda ya ha derribado dos helicópteros estadounidenses y posee la ventaja estratégica sobre el terreno. Los Rangers, desamparados, deben empezar a lanzar sus propios disparos. Necesito refuerzos aéreos. El capitán de los Rangers pide refuerzos a la base cercana. Dos aviones de combate F-15 aparecen en el horizonte. Cada avión está equipado con una ametralladora multicañón de 20 milímetros y bombas grandes de 227 kilos. Pero los Rangers se encuentran demasiado cerca de los búnkers del enemigo. Ellos también estarían en la línea de fuego. Necesito armamento, necesito armamento. Self pide armamento. El piloto lleva a cabo una prueba. El F-15 lanza una ráfaga de descargas en la cima. El piloto repite la descarga. El segundo F-15 realiza una pasada disparando al búnker del enemigo. Sin embargo, los combatientes de Al-Qaeda continúan devolviendo el fuego. Los ataques aéreos han tenido un efecto leve. Estaban escondidos en las rocas desde hacía tiempo. Y estaban bastante protegidos ante prácticamente cualquier tipo de artillería aérea. Al-Qaeda está asestando un golpe humillante a una de las fuerzas militares más sofisticadas del mundo. Esta es una situación crítica. 20 Rangers del ejército pertenecientes a la Fuerza de Reacción Rápida son enviados para rescatar a un equipo especial de operaciones SEAL que se ha quedado atrapado en una montaña de Afganistán. Al igual que el anterior grupo de SEALs, han sido víctimas de una emboscada de Al-Qaeda. Habían levantado posiciones de combate. Vivían en la cima de una montaña. Estaban esperando una contienda. Al-Qaeda está creando el caos entre las fuerzas estadounidenses. El equipo no estaba operando como un equipo. Esperaba que saliera más gente del helicóptero. Me quedé pensando, ¿dónde está el resto de gente que debería estar detrás de mí? Solo quedan seis Rangers disponibles para la lucha. A casi 30 kilómetros de distancia. Tenemos luz verde, estamos listos. El Ranger Oscar Escano y el resto de la segunda Fuerza de Reacción Rápida que estaba esperando como refuerzo, reciben la orden de volar hacia la montaña. Ha pasado casi una hora desde que sus compañeros de la primera Fuerza de Reacción sufrieron la emboscada en Takurgar. Escucha informes de una cruenta batalla. No quería reconocer las malas noticias que nos habían dado. Tuve que dejar a un lado la curiosidad y la especulación y pasar a estar preparado para entrar en acción. Porque la verdad era que ya nos encontrábamos en medio del combate. Escano se prepara para el aterrizaje de una forma personal. Saqué un rotulador permanente y escribí Dios bendiga a los Estados Unidos en la parte trasera de mi mano. Y en la otra mano escribí la fecha del 11-S solo para recordarme a mí mismo por qué estábamos allí. La segunda Fuerza de Reacción Rápida aterrizará de forma segura lejos del enemigo en la cumbre. Su tarea consiste en rescatar a los miembros de la primera Fuerza de Reacción Rápida atrapados por los combatientes de Al-Qaeda en la cima. El equipo SEAL permanece solo bajo el intenso tiroteo. Lo que había empezado como una misión de reconocimiento es ahora una desesperada batalla para salvar vidas. Cuando la segunda Fuerza de Reacción Rápida aterriza a 610 metros abajo en la montaña se quedan inmediatamente confundidos por el terreno. El silencio lo cubría todo. Inician el ascenso por la ladera de la montaña a través de la espesa capa de nieve cargados con el blindaje y las armas. Entonces el silencio se rompió con relativa rapidez a causa de los disparos que desviaron mi atención hacia arriba. Miré hacia la cima de la montaña y estaba muy lejos. Tardarán horas en llegar a donde están los demás Rangers que están atrapados en la nieve en lo alto de la cima de Takurgar y cuya situación ha empeorado. Se encuentran bajo un intenso fuego de mortero. Esto hizo que cambiara el chip. Necesitábamos hacer algo rápidamente. El capitán Self pide refuerzos aéreos nuevamente. Esta vez, bombardearán al enemigo. El primer piloto lleva a cabo una prueba. A continuación está preparado para el bombardeo. Moviéndose a 300 metros por segundo, el F-16 lanza una bomba de 227 kilos. Si alcanza el objetivo, aniquilará el campamento de Al Qaeda. Pero falla. En su segundo intento, el piloto lanza otra entre dos posiciones de Al Qaeda. Todas las bombas del F-16 han fallado. Al Qaeda continúa luchando. Más abajo en la montaña, Oscar Escano y el resto de los refuerzos luchan contra la nieve y el aire enrarecido. Estaba estupefacto. Tan solo 20 pasos más allá ya se notaba el humo y estaba irritado conmigo mismo. Para aligerar su carga, se quita la parte posterior del blindaje Kevlar. Cada una de las placas pesa 3 kilos. Me sentía más seguro teniendo más maniobrabilidad que siendo un blanco fácil con blindaje. Los refuerzos se afanan en subir en la cordillera. De pronto, resultan heridos por los morteros del enemigo. En realidad no puedes evitar un ataque de mortero especialmente desde nuestra posición. Estábamos en una línea de la cordillera que en algunos puntos era tan estrecha que teníamos un precipicio vertical a cada lado. ¿Estás bien? Sí. Son blancos fáciles. Sabía que no quería morir. Pero acepté que podía ser así. Si uno de nosotros resultaba herido, podía significar el final de la misión y el final para todos nosotros. En Takurgar, el primer equipo de reacción rápida todavía permanece a cubierto. Cory Lamoureux y el otro médico aún están en el Chinook atacado intentando mantener estables a los tres heridos que han sobrevivido. Tomé una decisión muy consciente sabiendo que el helicóptero era un objetivo muy grande. Opté porque Jason, los tres pacientes y yo nos quedáramos en el interior del helicóptero pensando que en ese momento era la mejor opción para su supervivencia. Aún están peligrosamente expuestos y los suministros médicos empiezan a escasear. Durante toda la batalla, los Rangers han recibido comunicaciones por radio desde el Predator drone que sobrevuela la zona. En ese momento, el capitán Nate Self realiza un movimiento inaudito. Contacta con el operador de radio del Predator para comprobar si está armado. El vehículo aéreo no tripulado siempre se ha utilizado solamente para labores de vigilancia. Nunca ha disparado armas en una batalla. El Predator drone lleva dos misiles Hellfire de 45 kilos dirigidos por láser capaces de reconocer a cualquier objetivo que se mueva sobre el terreno. Uno de los misiles golpea de lleno en el búnker del enemigo. Sin embargo, los ataques de mortero no cesan. Pensaba que la situación era tan mala que si no hacía nada ninguno de nosotros volvería a casa. Solo quedan seis Rangers operativos. El resto de los hombres están heridos o atendiendo a los heridos. Tan solo hay 50 metros de territorio despejado entre ellos y el enemigo. Con el fracaso de los ataques aéreos, el equipamiento básico de Al Qaeda está destrozando la potencia de fuego estadounidense de alta tecnología. Self no tienen nada más que perder, por lo que toma una importante decisión. Él y sus hombres asaltarán el búnker del enemigo y se enfrentarán a Al Qaeda. Miré a los chicos que estaban a mi izquierda y a mi derecha y una vez que me dieron su aprobación dije, vamos allá. Los Rangers comienzan a subir por la ladera. Solamente éramos cuatro pero no temíamos a nada. A medio camino de las posiciones del enemigo vi asomarse la cabeza de un combatiente enemigo que iba armado con una ametralladora y comenzó a disparar contra nosotros. La ametralladora pesada Duska del calibre 50 desata su poder devastador una vez más. Pensé que el juego había cambiado, que una ametralladora era demasiado para que nosotros cuatro pudiéramos hacerle frente. Se ven forzados a retirarse. Para los hombres es completamente desmoralizante. Para mí como líder era muy humillante que unos guerreros tan preparados como nosotros tuvieran que parar de luchar y retirarse. Como estadounidenses no nos entrenamos necesariamente para la defensa. Tenemos asumido que estaremos en la ofensiva. El general Hagenbeck sigue la turbulenta misión de rescate desde la base aérea de Bagram. Obviamente en el cuartel general aumentaba la ansiedad a medida que el equipo iba avanzando montaña arriba con un frío helador. Los Rangers han luchado durante cuatro horas. El equipo del capital Self se enfrenta a la derrota. Mi estado de ánimo era lamentable. No había una respuesta clara. No había forma de salir de esta situación. El segundo equipo de Rangers ha estado escalando la montaña durante dos horas y media y están agotados. Finalmente se unen a los demás Rangers. Oscar Escano recibe instrucciones sobre las posiciones del enemigo. Todo estaba en nuestra contra. éramos nuestros propios refuerzos y encontrábamos más resistencia de la que esperábamos simplemente tendríamos que luchar más duro. Está siendo una ofensiva dura. Oscar le da a su equipo tan solo un minuto para recuperar fuerzas dado que el equipo de Self se encuentra bajo amenaza. Lo que comenzó como una misión de rescate se ha convertido en una batalla a vida o muerte para obtener el control de la cordillera. Dos Chinook han sido derribados, los ataques aéreos han resultado un fracaso y el equipo de los Rangers de la fuerza de reacción rápida ha tenido que retirarse debido a la ofensiva de Al-Qaeda. El capitán Self sabe que su única esperanza para sobrevivir es tomar el búnker. No obstante, ya han fracasado una vez. Juntos trazamos un plan muy simple. El plan consistía en que nosotros disparábamos y ellos se retiraban. Justo antes de iniciar el asalto el enemigo estaba calmado. No le veíamos. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Todos los que podían levantarse lo hacían y empezaban a disparar. Una fuerza compuesta por 14 Rangers asalta el campamento. El asalto comenzó con una enorme potencia de fuego. Luchábamos en medio de un área completamente abierta, sin nada entre nosotros y el enemigo. Ni siquiera una roca o un tronco de árbol caído. No había nada. La primera posición de fuego está ocupada. Finalmente, el fuego intenso de los Tuska es silenciado y el búnker principal está a tan solo unos metros de distancia. Había cuerpos sin vida por todas partes. recuerdo que vimos a un hombre como cualquiera de nosotros. ¿Cómo puede justificarse su muerte en nuestras manos? Mientras buscan los bunkers encuentran al hombre por el que están aquí enterrado entre los restos. Es el cuerpo de Neil Roberts. Unos pocos metros más allá encuentran su equipo. Cada instante que utilizábamos la fuerza estaba claramente justificado puesto que toda la ventaja era del enemigo. La ventaja táctica y nosotros estábamos luchando por nuestras vidas. No obstante, Self, el capitán de los Rangers, sabe que la batalla todavía no ha terminado. Montaña abajo, los hombres a los que han venido a salvar, un equipo de SEAL de la Armada, todavía están luchando. Nos encontrábamos justo en medio del territorio enemigo y yo me preguntaba ¿seremos capaces de resistir? ¿Qué va a hacer el enemigo a continuación? ¿Tenemos tiempo suficiente para esto? Deben asegurar la cordillera. El médico Cory Lamoureux está convencido de que el área está asegurada. por lo que se prepara para la evacuación sacando a los heridos del helicóptero. Unas cuantas balas aterrizaron justo enfrente de mí salpicándome de nieve. Se trata de otra emboscada. Recuerdo que pensé que aquello iba a ser un desastre. Antes de que pueda reaccionar, varias balas alcanzan su cuerpo. Nunca antes había recibido un disparo. El dolor era intenso. Me puse en posición fetal y me vinieron todos esos pensamientos a la cabeza. Si estaba realmente paralizado no estoy seguro. Su compañero médico Jason Cunningham también está herido y se estaba quedando sin fuerzas. Estaba perdiendo sangre y necesitábamos llegar hasta él rápidamente. Una vez más los Rangers tienen problemas graves. Los estadounidenses han armado un gran caos. Los puestos de observación de los Estados Unidos en el valle ven a más grupos de combatientes de Al Qaeda moviéndose alrededor de la montaña. Al Qaeda supera tácticamente a los estadounidenses. Las tácticas del enemigo eran impresionantes. En ese punto de la misión ya habíamos sufrido dos emboscadas. Justo cuando los Rangers piensan que la batalla ganada a duras penas ha terminado Al Qaeda lanza un contraataque devastador. La situación crítica Necesito refuerzos ahora. Fue a peor. Un chinook estadounidense es derribado en una cordillera remota en Afganistán. El campamento del enemigo es tomado. Sin embargo Al Qaeda lanza un devastador contraataque. El médico Cory Lamoure sabe que sus probabilidades de supervivencia son pocas. Es un juego a cara o cruz o tienes una hemorragia interna importante o no. Mi primer pensamiento fue que iba a ser muy doloroso para mis hijos porque sabía que iba a morir. El capitán de los Rangers Nate Self vuelve a pedir refuerzos aéreos. Esta vez las bombas certeras anulan el contraataque en el valle. El fuego enemigo se detiene de inmediato pero ¿durante cuánto tiempo? Necesito un helicóptero para evacuar a los heridos ahora mismo. La cordillera montañosa de Takurgar está llena de soldados estadounidenses heridos y de cuerpos sin vida. Necesitan que se produzca un rescate de inmediato y atención médica urgente. No obstante tras haber derribado a dos de los Chinook que participaban en la misión se arriesgarán los comandantes a enviar más helicópteros a plena luz del día. ¿Vamos a arriesgarnos a que derriben otro helicóptero y a tener que montar otra operación de rescate? Vamos a perder gente necesito refuerzos a la hora. Era una decisión difícil el razonamiento estaba bastante claro muchos de ellos ya habían caído ¿a cuántos más vas a enviar a la misma situación? Reciben la orden de esperar hasta el anochecer dentro de seis horas. Estaba frustrado por la falta de evacuación y de apoyo médico pensé que habíamos controlado la situación lo suficiente. Cory Lammorow herido tiene una tarea imposible posee unos escasos suministros médicos su compañero médico Cunningham es el soldado herido más grave el equipo hace todo lo que puede para mantener a Cunningham y al resto de heridos estables hasta que los hombres puedan ser evacuados para ser operados una de sus necesidades más urgentes es mantener la temperatura corporal hace mucho frío y al final de la tarde la temperatura desciende rápidamente durante el día los bombarderos estadounidenses mantienen al enemigo a raya a las seis de la tarde se levanta el viento y baja la temperatura Jason Cunningham ha estado luchando para seguir vivo durante más de seis horas le pedíamos a gritos que no nos dejara le decíamos que aguantara vamos vuelve vuelve los compañeros de Cunningham le observan sin poder hacer nada cuando murió fue duro para todos nosotros sentí una gran carga de responsabilidad cuando no fui capaz de convencer a las personas que tomaban las decisiones de que podíamos sacarle de allí en parte fue culpa mía justo antes de las ocho y cuarto de la tarde 17 horas después de que se produjera el primer disparo los comandantes de la base aérea de Pagran finalmente dan órdenes para la evacuación vamos los heridos son evacuados en el primer Chinook un segundo helicóptero traslada al capitán Self y a los soldados muertos entre los que se incluye el SIL Neil Roberts el capitán Self reflexiona sobre los errores de la misión ¿por qué no detectaron al enemigo en la misión de vigilancia inicial? cuando confías en que una tecnología va a suponer una ventaja y no es así en realidad es una desventaja lo que ganó la batalla por nosotros ese día fue nuestra capacidad para movernos y disparar mejor que ellos y esto es bastante simple en nombre del SIL de la armada que cayó del helicóptero la terrible experiencia que duró 17 horas es conocida como la batalla de Roberts Ridge días después los estadounidenses volvieron y aseguraron la montaña Roberts Ridge resultó ser un éxito a pesar de que tuvimos ocho bajas fue dicho y hecho por parte de esos rescatadores fue una hazaña heroica extraordinaria por el hecho de hacer lo que hicieron este es el combate más cruento para las fuerzas estadounidenses en la guerra de Afganistán todo lo que sucedió durante esas 14 horas el ser disparado disparar a alguien los cañones de 500 apuntando tan cerca las bombas de los morteros aterrizando en nuestra posición amigos que resultaban heridos otros muertos te disparaban a ti mismo si te sientas y te pones a escribir una lista de las peores experiencias en combate podrías incluirlas todas en ese mismo día para tener éxito tienes que enfrentarte a un objetivo y si el objetivo era tomar la montaña y utilizarla como una ventaja táctica durante el resto de la batalla entonces no fue un éxito y si el éxito se trataba de devolver a casa a tanta gente como pudiéramos y puesto que fue una emboscada entonces fue un éxito que fue un éxito que fue un éxito y si el éxito se trataba de la motora que fue un éxito si el éxito se trataba de la motora que fue un éxito Gracias.